Muy buenos días estudiantes, qué gusto volver a vernos. Tus profesores Caleb Arias y Vanessa Villegas, estamos contentos de que podamos volver a encontrarnos. Vamos a dar inicio a la clase de esta semana abriendo el telón y este telón nos trae el curso de comunicación. Muy bien, ahora vamos a pedirte lo siguiente. Observa detenidamente las dos imágenes que se te presentan en este momento. Vamos a darte un minuto para que observes detenidamente cada imagen, ¿correcto? Vamos a hacer una pausa en el video y observamos detenidamente las imágenes. Muy bien, ya lo observaste, ya viste cada detalle de cada imagen. Ahora vamos a ir al foro de El Cubicol y vamos a responder las preguntas que ves a continuación. ¿Qué viste en cada imagen? ¿Qué pensaste al ver cada imagen? ¿Y qué pregunta o preguntas te haces al ver cada imagen? Para la resolución de este foro tienes cinco minutos. Vamos chicos, hacemos la pausa y nos vamos a responder el foro para luego interactuar en el Meet. ¡Perfecto! Entonces chicos, damos inicio al género dramático. Recordando que tenemos un objetivo, ¿verdad? Que es identificar información explícita que se encuentre en el texto teatral. ¡Exacto! ¿Qué habilidades vamos a desarrollar esta semana? De buenos comunicadores y también la habilidad de estar informados. Eso es muy importante. No te olvides tener siempre tu Cubicol abierto para las actividades que tengamos que desarrollar. Son lo máximo. Muy bien. ¿Qué es el género dramático? Seguro que sí lo sabes. Vamos a hacerlo, vamos a hacerte recordar qué es el género dramático. Es aquel que representa algún episodio conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. No te olvides, en el género dramático se dan los diálogos de los personajes. Muy bien. La palabra dramático proviene de drama, ¿sí? Esta palabra corresponde al nombre genérico de toda creación literaria en la que un dramaturgo concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempos determinados. O sea, que la persona que escribe un diálogo entre los personajes es el dramaturgo. Así es. Muy bien, chicos. Vamos, seguimos aprendiendo. ¿Qué elementos debe tener o tiene el género dramático como tal? Aquí lo tenemos. Las obras dramáticas tienen elementos importantes y son tres, los más importantes. El protagonista, lo contrario de protagonista, el antagonista y el conflicto. Vamos a conocer cada uno de ellos, pero te quiero hacer recordar que los dos primeros, o sea, el protagonista y el antagonista, desarrollan verbalmente la acción, porque recuerda que se da obviamente un diálogo, ¿correcto? Ya que en este género no hay narrador. Acuérdate de eso. Entre el protagonista y el antagonista se desarrolla el diálogo, porque no hay narrador. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué hace? ¿Qué se da en ese momento con el protagonista? Es el personaje principal de una obra dramática. Acuérdate de esa palabra clave principal. En torno a él se desarrollan los acontecimientos. Sufre una transformación por su relación de tensión con el antagonista. Te das cuenta que antagonista es lo contrario, ¿verdad? El antagonista es el segundo personaje más importante de la obra, pues es quien se opone directamente al protagonista para impedir que éste alcance su objetivo. Representan los valores contrarios al protagonista. Entonces recuerden, chicos, que aquí les estamos presentando dos de los tres elementos que tiene todo género dramático. Protagonista, que es el principal de la obra y el antagonista, que es el personaje que se opone al protagonista, ¿sí? Nos falta el tercer elemento, que es el conflicto, ¿verdad? Es el motivo principal que se desarrolla en una obra dramática. Ponen tensión y oposición al protagonista y al antagonista. Es la parte fundamental de la trama, que permitirá que se presenten y desarrollen los acontecimientos de la obra dramática. Muy bien, chicos. Seguimos conociendo más acerca del género dramático. Y como tú ya sabes, para poder redactar, obviamente, una obra teatral, nos vamos a convertir en futuros dramaturgos. Vamos a ayudarte, claro que sí. Lee atentamente el siguiente texto. Vamos a leerlo en la plataforma del Meet. Tus profesores van a orientar para que puedan interactuar en la plataforma y leer este siguiente texto, ¿correcto? Vamos entonces a interactuar en la plataforma del Meet para conocer de qué trata el texto. Muy bien. Luego de haber interactuado en la plataforma del Meet acerca del texto, vamos a completar el siguiente esquema y responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Quién es el autor? ¿A qué género pertenece? ¿Cuál es la especie a la cual pertenece? ¿Y quiénes fueron los personajes? Vamos a interactuar en la plataforma del Meet? Muy bien. Ahora vamos a conocer las especies que tiene el género dramático, ¿correcto? Porque sí, este género tiene especies. El primero es la tragedia, es una especie de género dramático. ¿Qué es la tragedia? De pronto ya lo puedes inferir por el mismo nombre, ¿no? Es una forma dramática que tuvo su origen en la antigüedad. El gran modelo de la tragedia lo encontramos en las obras de los clásicos griegos. Los personajes de las tragedias suelen estar dominados por fuertes sentimientos como el amor, el odio, la envidia, etc. Entre los grandes autores de las tragedias podemos destacar al escritor inglés William Shakespeare. Y ahora vamos a interactuar por la plataforma del Meet con una de sus obras muy conocidas de William Shakespeare, titulado Romeo y Julieta. Pero también hay otro autor que es Fernando de Rojas, el autor de La Celestina. Vamos entonces a abrir el telón del cubicol y vamos a conocer en resumen la obra de tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare. ¡Atento chicos! ¡Muy bien! Luego de haber visto el video, correcto, y ha interactuado también por la plataforma del Meet, vamos a presentar la segunda especie del género dramático. Y esta es la comedia, por supuesto. Es una forma en la que la acción dramática se presenta de manera opuesta a la tragedia. Esto es lo contrario. Si en la tragedia los personajes cambian en un estado favorable o uno desfavorable, en la comedia se da un ascenso en el estado de los personajes, ¿correcto? ¿Qué ejemplos tenemos de obras de comedia? Por ejemplo, Las nubes del autor Aristófanes, El sueño de una noche del verano de William Shakespeare. Así es, Shakespeare también interactuó en la comedia, por supuesto. Hay una comedia inglesa que seguro tú lo has visto por dibujos animados, Mr. Bean. ¡Exacto! Y Perú no se queda atrás con su comedia peruana a su madre, que seguro que tú lo has visto. ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Vamos entonces a conocer, y volvemos a abrir el telón, con un extracto de la comedia de Mr. Bean, para que lo conozcas. ¡Muy bien! Ya vimos la comedia de Mr. Bean. ¿Te has dado cuenta que es lo contrario a la obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare? ¡Muy bien! Entonces, hasta el momento vamos dos especies del género dramático. La tragedia, que vimos la de Romeo y Julieta, y la comedia que acabamos de ver de Mr. Bean. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Seguimos con la tercera especie del género dramático, y este es el drama. ¿Qué es el drama? Por eso ahí también viene el género dramático, ¿no? ¡Muy bien! El drama no tiene un carácter definido, sino que en él se combinan, atención, se combinan, aspectos trágicos y cómicos. Es decir, que el drama es la combinación de la tragedia y la comedia, que son las dos anteriores especies que hemos visto. ¡Así es! Esto se debe a que el drama pretende representar la vida tal cual es, razón por la cual tiende a tratar los asuntos de forma menos rígida que la tragedia y la comedia. ¡Muy bien! Hay un drama conocido peruano que es Ollantay. Vamos a abrir el telón del cubicol para conocer de qué trata Ollantay, y luego interactuamos por la plataforma del Meet. ¡Atención! ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien! Después de haber visto Ollantay y haber interactuado en la plataforma del Meet, vamos a responder la metacognición, que tú ya sabes que es muy importante tanto para tus maestros como para ustedes. Saber lo siguiente. Mira, te presento una escalera. Cuando tú estás subiendo las gradas, empiezas por la primera, ¿no? Vamos a hacer así, la primera grada que dice ¿Qué he aprendido? Lo respondo en el foro. Voy por la segunda grada. ¿Cómo lo he aprendido? Muy bien, lo respondo en el foro. Y la tercera grada, ¿para qué me ha servido o para qué me sirve lo que he aprendido en esta semana? Vamos al foro. Tienes cinco minutos para responder el foro de metacognición. ¡Muy bien! Entonces, te esperamos la siguiente clase para que aprendas a redactar un guión teatral para que comiences o tengas tus primeros inicios en ser un dramaturgo. Pero recuerda que nosotros respetamos la probidad académica y colocamos las referencias, ¿sí? ¡Listo, chicos! Entonces, nos vemos y cerramos el telón. ¡Gracias!